Aleluya, Cristo vive, amén, aleluya, aplaudan para el Señor, aplaudan para el Señor en esta mañana, gloria a Dios, aleluya, ¿cuánto está contento? Aleluya, estamos contentos porque Cristo nos salvó, aleluya, y por su gracia y por su amor estamos aquí en este lugar, aleluya, no es un día más, como muchos dicen, es un día más, no, es un día de adorar al Señor, es un día de acercarnos a la presencia y rendirnos delante de Él, aleluya, decirle tanto, aleluya, desearle tanto agradecimiento a Dios por lo que le ha hecho en nuestras vidas, aleluya, hoy, podemos decir, tanta gente hoy nos vieron la luz de este día, pero Dios nos dio el privilegio de estar aquí, aleluya, y no estar aquí por estar aquí, aleluya, es porque hay un motivo, gloria a Dios, a veces pensamos que el culto lo comenzamos aquí, no, el culto lo comenzamos desde que nosotros salimos de nuestros hogares, aleluya, porque ya hay un corazón dispuesto de adorar a Dios, aleluya, y hay una actitud, gloria a Dios, de agradecimiento, y por lo tanto yo voy a llegar a la iglesia a adorar al Señor, aleluya, y por lo tanto yo voy a levantar mis manos, y voy a engrandecer el nombre del Señor, porque Él me ha dado nuevas vidas, me ha dado nuevo aliento, me ha dado nueva fuerza, y por lo tanto yo tengo que llegar a la iglesia, aleluya, adorando al Señor, aleluya, como dice el Salmo 100, el Salmo 100 dice entrar por su puerta, gloria a Dios, no por tristeza, no por una armadura, no por dolor, no, amén, y se levantan, aleluya, entrar por su puerta, con acción de gracia, aleluya, cuando estamos agradecidos, aleluya, estamos lo mejor, pero cuando hay un corazón agradecido, vamos a dar lo que nos corresponde a Dios, aleluya,